Ya que te decís, saluditos, aquí Xoparte19 Y como hoy nos encontramos ante el modo carrera Con el Fútbol Club Barcelona Y arrancamos capítulo número 83 Chicos, y a la vez arrancamos con El mercado invernal que Tanto estabais esperando, eh Atención, porque ya tengo Los ex... eh, la pu... papá Los fichajes seleccionados en esta hojita Que se va a escuchar ahora, ahí lo tenemos Y es básicamente Sin contar el coche que acaba de pasar Justo abro un día la puta Ventana para grabar y suena una ambulancia por ahí Pues ya he chapado El tema de los fichajes chicos que ya tengo seleccionados En base a vuestra votación En base a los que habéis puesto Y que han sido, mejor dicho, más repetidos Y si alguna vez había Empate en algo, pues yo he decantado La balanza por un jugador o por otro Así que, dicho esto Y antes de pasar a los fichajes, deciros que hoy Depende del partido que se ha simulado Mi intención es llegar Hasta este partido, el cual simularemos El de la Real Sociedad, jugaremos El del Villarreal básicamente Porque en uno somos visitante y en el otro no Y luego del partido contra Sevilla El de los dos que sea como local Lo simularemos Y el de los dos que sea como visitante Lo jugaremos Básicamente mi intención es llegar hasta el día 13 Y acabar el 14 Así que el 14 y 15 Ya veremos, depende de cómo esté el fichaje Así que Ahora sí que sí Sin más demora y sin más dilación Vamos al tema de los fichajes Antes de pasar al día 1, etcétera, etcétera Para ir pediendo consultas Y vamos a empezar con el primer fichaje Y hay que decir que va a venir un centrocampista Tocho, así que se va un centrocampista Tocho de los que tenemos Y que ha sido el más votado Aunque me ha sorprendido un poco Y yo no lo quería vender Pero la mayoría sí Luego se va un portero Y viene Otterestegno Bravo Cosa que dijimos Que por cierto Disculpadme porque no puse la encuesta Al final en el capítulo anterior O sea, en el vídeo informativo De los fichajes Pero Muchos habéis puesto en los comentarios Que portero queréis que venga Y finalmente ya me he decantado Por uno de los dos Y ha sido el más votado Y por último Tendremos dos propuestas De cara al próximo capítulo Lo cual podría ser Que cerrara el mercado de fichajes Aunque siempre queda abierto Ya podéis ir a los comentarios A ponerme Que fichajes queréis que hagamos Así que Vamos paso a paso Y chicos El fichaje Más votado Ha sido El señor Coutinho Ese es El centrocampista Elegido Para que venga Al equipo 25 años de edad 85 de media Pedimos la consulta Ahí lo tenemos Y claro En su lugar Obviamente Aunque vendimos a Samper Aunque vendamos a Rafinha No nos da dinero Y si tengo pocas plazas En el centro del campo Y tengo que contar Aparte Con este jugador Pues prefiero vender Y como bien dije A un delante Perdón A un centrocampista Tocho Y en este caso El más votado O los más votados Ha sido Andrés Iniesta Y Sergio Busquets Chicos Justamente Los dos que hemos traído En el mercado invernal Son los dos que queréis Que se marchen Y por una decisión De que ha tenido Un poquito más de voto Y además Algo que ha hecho Que se le cante la balanza Ha sido Que finalmente El que se haya vendido Bueno El que se vaya vendido Va a ser El señor Andrés Iniesta Diréis ¿Por qué? Pues básicamente Porque ya tiene 88 de media Y Busquets Tiene 90 Busquets Esta temporada O la media temporada Que lleva en el equipo Desde que ha vuelto Ha subido un punto Iniesta Ha bajado un punto Y ante todo Y lo más importante Que por esto Ha bajado el punto Por el tema De la edad Chicos Así que Por 33 años Yo no lo quería vender Lo quería mantener Pero Habéis reventado A que queréis Que vendamos Iniesta Así que Se va Iniesta Viene Coutinho Y en segundo lugar Venderemos A el señor Leno Que esto no tiene Mucho misterio Y traeremos A el más votado Que ha sido Ter Stegen Chicos Ter Stegen Es el portero Que queréis Que venga Y ha sido el más votado Así que Básicamente El fichaje De hoy Va a ser El de Coutinho Luego 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 Que ahora Mientras coloco Todo esto A la perfección Vamos a pasar A hablar de ello Ponemos a este hombre Aquí Vale Vale Y ponemos a poco Va por Iniesta Este sería el equipo De momento titular Sin contar Iniesta Hasta que venga Coutinho El más votado El jugador Más votado Para vender Y que venga Un recambio Aunque el recambio Sé que no tengo claro Y es la misión Para el próximo capítulo Sería el caso De vender a Tello Chicos Habéis puesto un montón De que queréis Que vendamos a Tello Así que Lo vamos a vender Vamos a vender A Cristian Tello Pero quiero que en comentarios Me pongáis Que jugador Extremo derecho Queréis que venga Al equipo No os paséis No os paséis Porque no sabemos Cuanto dinero Nos vamos a gastar En lo que es El señor Coutinho Porque vale pasta Coutinho Posiblemente Intentaré darle Iniesta Ya a Coutinho Si no Los ahorramos Todo el dinero Pero luego queda El tema del portero Ter Stegen Por Leno Así que Depende todo el dinero Que queda No os flipéis No me pongáis Que fichemos Yo que sé No se me ocurre Ahora ninguno Tocho Pero yo que sé Uno de 87 88 89 de media Porque aparte De que está Messi Y Messi es titular Indiscutible No tenemos tanto dinero Así que ponerme Un extremo derecho O joven promesa Un poco mejor Que Tello O un poco peor Pero que vaya a progresar Más que Tello Para que venga en su lugar Y por otro lado Posiblemente también En la descripción Tengáis una encuesta La cual trata Sobre el señor Luke Shao Ya que mucho me lo habéis puesto Aunque otros decís que no Así que en la encuesta Tendréis una Ay perdón En la descripción Tendréis una encuesta Donde pondrá Si queréis que cambiemos A Luke Shao Por el señor Digne Que es el fichaje Que ha hecho el FC Barcelona En la vida real Así que Ahora sí que sí Sin más de más En la acción Guardamos en la acción Y básicamente Esto es todo Los fichajes que haremos Aunque sea el capítulo Del que es Coutinho Y Ter Stegen Y misión para el próximo capítulo Que recambio traemos De extremo a derecho Por Tello Y si cambiamos A Luke Shao Por Digne Así que Adelantamos un día Lo frenamos Y no hay más fichaje Porque no puedo fichar A todo el mundo Vale chicos Tened en cuenta De que para que nadie se enfade Siempre tengo en cuenta Los jugadores Que vendo Más votados Los jugadores que ficho Los que han sido más repetidos A ser los más votados Y si algún comentario Como el que ha pasado Tiene muchos likes Ese comentario Cuenta por 20 Por 30 Por 40 Por 50 votos Depende los likes que tengas Si tiene 40 likes 40 votos Si tiene 20 Pues 20 votos Y así hasta que Si ese empate Me decanto yo O decanto yo Mejor dicho La balanza Así que vamos allá Vamos allá Porque empezamos Con una lesión De entrenamiento De 8 días De Adel Jalilovich Perfecto Fili Coutinho Cuesta 73 millones y medio Me cago en la puta Y vale Pues empezamos con Coutinho 73 millones y medio Obviamente No tenemos eso Ni en broma Así que vamos a intentar Pagar un total De 12 Me la voy a jugar Con Bueno va 12 millones Más Andrés Iniesta Por el señor Coutinho Aceptarán Sería la hostia Porque cuesta 32 millones y medio Iniesta A lo mejor llega hasta 40 40 y poco Porque ya tiene 33 años de edad Pero tiene una media Superior a la suya Así que eso a lo mejor Hace que digan que sí Espero por favor Porque digan que sí Ya tendríamos al fichaje Más tocho posiblemente De todo el mercado de fichajes Y luego pasamos al tema De De Ter Stegen Que no me han dicho nada Pero 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 Me la voy a jugar Y voy a poner aquí Ter Ahí está Y ponemos a Stegen Ahí está Marcante Ter Stegen Y voy a ofrecerle Básicamente Y muy resumidas cuentas A el señor Leno Directamente Por Ese hombre Así que Nada Leno por Ter Stegen Y Iniesta por Coutinho Más 12 millones ¿Será posible la venta? Dirán que sí Espero que sí Ahí lo tenemos Y ahora sé que sí Le damos a continuar Y si este partido es como visitante Lo jugaremos Si es como local Bien 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 Quería que el primer partido Fuera como local Sinceramente Así que Hacemos cambios Porque quiero que este partido Sea con victoria Si puede ser Vamos a meter aquí a Tello Para si acaso juega algún partido O juega un rato el partido Y nada Luego temas de jugadores Como Grimaldo Munir Rafinha Samper Jóvenes promesas Los quiero tener en el equipo A no ser que me llegue alguna oferta Y los pueda vender Si no me llegan ofertas Ni nada Ni quieren que Ni me llegan ofertas Tanto decididos Como de comprar Pues los quiero tener ahí Pues acaso algún día Se lesiona alguno Pues tener algún recambio Aunque sean de baja media Pero podemos confiar en ellos Así que Arrancamos El partido Contra el Sevilla Chicos Primer partido De los octavos De la Copa del Rey Y arrancamos De la mejor manera posible Con un Leo Messi Todopoderoso El cual El mes de diciembre Ha sido Totalmente clave Y lo vuelvo a ser ahora Porque ahí va Doblete O sea Lleva doblete En el final de la primera parte Ojito 2 a 1 Ojito 3 a 1 La victoria pinta Para el Barcelona Con una diferencia De dos goles Esto viene muy bien Dime que metéis el cuarto Y se le da la hostia Tenemos el cuarto Y lo mete Iniesta Iniesta Que puede haber jugado Su último partido Sale en la segunda parte Y mete gol Aplausos Iniesta Aplausos Iniesta Y como bien digo O sea Vendemos a Iniesta Porque lo habéis votado vosotros Que por cierto Por cierto Por cierto Ahora que me acuerdo Muchos también habéis puesto Que en vez de Coutinho O sea Ha sido votación máxima Ante Coutinho Y James Y ahora voy a mostrar Porque no voy a fichar a James Básicamente Por esto Por dos motivos Uno Porque tiene 90 de media Y cuesta Nada más y nada menos Es que un total De entre 100 y 114 millones Que no tenemos Ese dinero Ni en broma Y en segundo lugar Porque si os fijáis Pone que está Recién llegado Desde el Real Madrid Por 110 millones A la Juventus Así que No podemos ficharla A no ser que le paguemos 200 millones Y aún así A lo mejor dicen que no Porque está recién llegado A la Juve Así que Cuidado con la Juve Que es de los equipos Más potentes que pinta En mi competición Perdón En mi modo carrera Y seguimos Seguimos adelantando Frente a paso Inaceptable Uf que susto Vale 7 millones y medio Ojito que me piden Más dinero Ojito que me piden 7 millones y medio Más lino Por Ter Stegen Espero que Luego rinda Lo que vale Espero que luego Rinda lo que vale Ahí lo tenemos Y ahora pasamos A oferta de traspaso Por Varane Y en broma Lo vendemos Varane es el mejor Central joven Que tenemos Ahora mismo En el modo carrera Me lo quedo Ya que lo tengo En el equipo Y seguimos adelantando Díaz Por favor Coutinho Dime que si ya No dice nada No dice nada No dice nada Y ahora Ahora si que aceptaron Vámonos Que han aceptado Chaval Han aceptado Frente a paso Por Jalilovic No lo vendemos Ni en broma Que por cierto Jalilovic Ya vale Entre 70 y 85 millones Chaval Este tío Cuando tenga 23 años Va a valer Más de 100 millones Espectacular Espectacular Jugador Y no nos ha llegado No nos ha llegado Lo de Coutinho O sea No nos ha llegado Antes de lo que nos ha llegado Cosa que No me mola ni un pelo Pero por lo menos Aquí lo tenemos Aceptada Le enviamos Una oferta De 260 Clave Y enviamos Y en teoría Coutinho está fichado Y también en teoría El señor Terestegui Los dos fichajes Para el capítulo de hoy Están más que fichados Le damos a jugar partida Arregla yo mismo el cambio Porque Busquets No puede jugar Sacamos en su lugar A Iniesta Y lo bajamos Por, 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 por Rafinha Que Rafinha Lo vamos a dejar Donde está Y nada Salimos ¡Uh! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ha subido Messi a 96! ¡Ha subido Messi De 95 a 96! ¡Por fin! Tío No me lo creo Chaval Ya tocaba Ya tocaba Yo sabía Y confiaba En que Messi Podría llegar A 96 de media Ahora ante todo Que no baje Pero ha llegado A 96 de media Así que Eso hay que celebrarlo Como ganando el partido Así que Ponemos a Tique A Varane Guardamos en acción Y vamos A por el Villarreal Partido de Liga BBVA Sin ningún fichaje Pero el siguiente Sí que lo tendremos Con fichajes Pim pam pum Le vamos a jugar Partido Leyendas y minutos Nublados Uno puede ganar Y esperemos ser nosotros Vamos para allá Y ahí lo tenemos Chicos Partido de Liga BBVA Entre Villarreal 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 y Fútbol Club Barcelona Vamos a ver Ante toda la tabla de clasificación Que es lo único que quiero saber En qué posición va Y luego No quiero alineación ni nada Porque quiero acabar rápido El partido Para ver Si finalmente Coutinho Se viene para el equipo Ahí lo tenemos Va a posición número 11 Con tan solo 20 puntos Nosotros 46 Así que en teoría Hay que ganar el partido Y vamos con todo Así que Adelantamos 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 todo Y en 3-2-1 Arrancamos el partido En el Madrigal Contra el Villarreal Solo puede ganar Hay que ser nosotros O sea Esperemos ser nosotros Como siempre digo Y los 3 puntitos Se vienen para el Camp Nou Vamos allá No, 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 no Bueno, bueno, bueno ¿Cómo empezaron? ¿Cómo han empezado, chaval? Madre mía El paradón de De Gea Y cómo ha empezado este equipo, eh Cómo ha empezado este equipo De una manera muy bestia Y espérate que ahora Contraatacamos Espérate que ahora Contraatacamos Se la picamos a Messi Vamos Messi, vamos Messi, vamos Messi ¡Mételo! No me lo puedo creer Si ellos a Bocajaros Ha parado un paradón de Gea Ahora su portero Contra Leo Messi Recién subido a la media 96 puntos Casi el máximo Que es 99 Se para Una volea de Messi, tío No muy potente Porque no me quiera pasar Pero se la paró Así que Cuidado Vale La tiene Iniesta Vamos Iniesta Se va Iniesta ¡Qué bien Iniesta! ¡Qué bien Iniesta! Saca el tiro Y no me lo puedo creer Segunda ocasión Que tenemos La tienda Andrés Iniesta Que me duele muchísimo Acabando en el equipo Pero es lo que habéis decidido vosotros Y tenemos saque de portería Vale, ojo 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 Que se viene el primero Del Villarreal Y balón que impacta en el poste Y tienen córner No tienen córner ¡Madre mía! El partido de momento Está bastante igualado ¿Eh, chicos? El Villarreal Pese a ir en posición número 11 Yo sabía que tenía un gran equipo Y lo está demostrando Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Dime que sí Vamos Suárez Vete de este hombre ¡Qué bien Suárez! ¡Qué bien Suárez! ¡Qué bien Suárez! Ahí la tienes para Leo Messi ¡Vámonos Messi! Pero ¿Cómo me agarran, chaval? ¿Pero qué dices? Y no pita nada el árbitro, eh, tío ¡No pitó nada, tío! La estás liando demasiado Y ahí sí Ahí sí que sí Ahí sí que sí Ahí sí que sí Recorte Se lo come Abrió, se para ¡Rais! Y el remate de primeras Que el portero Barbosa Vaya nombre tiene Como el de Pirata del Caribe La para, chicos La para Pero recuperamos Bien Mirad cuántos están defendiendo, tío ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Vamos! ¡Ah! Es imposible, tío Están defendiendo a muerte, eh Estoy flipando con la defensa del Villarreal, tío ¡Ya lo tenemos, chicos! Final de la primera parte Una primera parte La cual de mi punto de vista Hemos sido superiores al rival Pero no hemos marcado No hemos conseguido marcar Debido a los tres tiros que hemos tenido tan solo O me parece que hemos hecho alguno más Pero el partido está muy igualado Y ahora toca volver a crear más ocasiones Y hay que marcar, chicos Hay que marcar porque no quiero el empate Quiero la victoria Así que vamos con toda por ella Y se marcha el Jordi Alba Venga, tío O sea, si eso no es falta Apaga y vámonos, eh Apaga y vámonos Porque tampoco el árbitro no me está pitando nada, eh Y solo le saca Ni cartulina amarilla Vamos con el centro Dime que remata Varane ¡Uh! Alguna de esas podría entrar, eh, tío Alguna de esas no estaría mal Que entrar a portería La verdad Vale Vamos Neymar Venga, tío O sea A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Árbitro ¿Alguna tarjeta? Por favor Vale, gracias Dos faltas En menos de cinco minutos Tenemos un tiro con Messi Vamos allá Vamos allá, Leo Messi Vaya golazo Por Dios Me levanto y me voy No hay más nada para ver Por favor Vaya golazo Acaba de marcar De King Con la media de 96 El rey del fútbol Mira, 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 mira Vaya falta, eh Fijaros la distancia De donde le hemos pegado Y por donde la hemos clavado Sinceramente también Hay que decir que Messi En la vida real Es de los mejores De mi punto de vista O el mejor tirador de faltas que hay O el que mete más faltas regularmente ¿Por qué? Yo no recuerdo un tío Que cada dos semanas Te marca una falta, tío Vámonos con Messi Colazo de falta Cero a uno en el marcador Vamos a poner el cero a dos Vale Vamos Messi Vamos Messi Qué bien Messi Recorte Se puede meter Vámonos Saca el tiro ¡Uuuh! ¡Chaval! ¡Vamos Suárez! ¡No me lo creo, chaval! ¿Cómo está Leo Messi? Madre mía y vida 16 partidos Lleva 14 goles Nada más Y a menos que casi un gol por partido Vaya tirado de falta O sea, la distancia de la falta Es brutal De donde hemos metido la falta Y ahora balón al poste Tenemos un corno Tiramos con Marco Reus Y dime que remata Piqué Y le da al larguero Dime que esto es una broma Increíble, tío Vale La tiene Iniesta Vamos Iniesta Vamos para Suárez Que hace el recorte Vamos Suárez Saca el tiro Y la parada del portero Nuevamente Vía real Y ojito que hace tiempo Si no recuerdo mal Que Suárez No marca gol Y eso es preocupante Madre mía, chaval Pero qué parada Se está pegando este portero, tío Pero qué dices, chaval Vaya parada, sí Flipante lo que está parando Vamos allá La tiene el rey La tiene Messi Vámonos Bordeamos Ahí la tienes para Nadie La recibe otra vez él Se ha hecho un autopase Se ha hecho un autopase Ahora sí que sí Para Iniesta Iniesta Vamos 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 Chútale ahí Bah Muy complicado Mucho defensa por medio Vale Vamos Pogba Ojo Pogba Saca el tiro ¡Oh, chaval! ¿Pero qué dices, tío? Madre mía El cacado Y otra vez Al puto palo, tío Vaya mala suerte Que tengo, eh Vale, chicos Toca hacer cambios Y como casi siempre Cuando juega Iniesta Que se cansa Antes que el resto De sus compañeros Quitamos a Iniesta Lo que puede haber sido Su último partido No ha estado mal del todo Aunque no ha rendido Su máximo nivel Ponemos a ese hombre Por un lado Y en segundo lugar Sacamos a Memphis Depay Por Marco Royce Ojito que me la juega Aquí al dato Sigamos con el partido No Chaval Pero ¿Cómo la lían tanto A veces, tío, eh? Yo flipo A veces ¿Cómo la podemos liar Tanto, tío? De verdad Vale Cuidado con el corner Que casi me la clavan Y ahora, por favor No quiero el empate, eh No me merezco el empate Después los cuatro postes O cinco O veinticinco mil Palos que he dado Y tapamos Madre mía De Gea Te quiero Y vámonos Vale Depay Ahí la tienes para Suárez ¡No! Me cago en todo, tío Gran pase de Depay Y Luis Suárez, tío En el uno contra uno Le tienes que clavar un fusilazo Y meterlo para dentro, tío No me lo creo Ojo, Batén El balón que queda dentro del área Despejan para afuera Y ya queda nada de partido, chicos Hay que marcar otro O que no me empaten, eh Vale, chicos Puede ser la última ocasión del partido Ante todo Que no me marquen aquí Madre mía, chaval Lo que ha faltado Madre mía Lo que ha faltado Hacemos la presión Presión, presión, presión Presión Vamos a ver Me viene por aquí uno Se va por allí otro Ojo el centro La sacamos Sigue viva para ellos Sigue viva para ellos La saca Piqué Vaya manera sacarla Más mala Espérate, tío Espérate ¡Fuera! ¡Coño, fuera! ¡Y ahí está, joder! ¡Vámonos! 0-1 Victoria con golazo increíble De Leo Messi Libre y directo Se va a ser de falta Y no se nos mereció más, eh Porque finalmente hemos hecho 10 tiros a puerta Hemos pegado 4 palos O 3 palos No me acuerdo ya Cuántos palos hemos pegado Pero mínimo 3 Y tío Solo 0-1 en el marcador, eh No me lo creo, tío No me lo creo Pero la victoria es nuestra Ojita que hacemos entrenamiento Rápidamente Con solo Villarín Pues entonces Espérate un momento Hasta que se recupere Rueda de prensa Fin de la sanción Y a ver Yo quiero ya tener a Cautiño Porque si no tengo a Cautiño En este partido Lo voy a tener que simular El de Sevilla Aunque no sería mala idea Simularlo Porque ya hemos ganado Vale, nos llega por este hombre Que quiere cobrar Eh... Vamos a pagarle 190.000 Le ponemos clave al primer equipo Para que venga Ahí no de problemas Esperemos Por lo menos Y no llega, eh No llega lo de Cautiño Y no me mola un pelo Ahora sí que ha llegado Ahí lo tenemos Cautiño Se vino el equipo Hasta siempre Andrés Iniesta Y bienvenido Filip Cautiño A el FC Barcelona Le levantamos un día Y llegamos a el partido Contra el Sevilla Vale, a ver Eh... Rafael Varane Eh... No lo vendo ni en broma O sea, bueno Lo voy a vender Si me paga esto Si me paga Eh... Lo que son 90.000.000 Si que te lo vendo Si no, no te lo voy a vender ¿Por qué? Porque este hombre Vale mucha plata, chaval Vale mucha, mucha, mucha plata Y vamos a la alineación ¿Qué jugadores tenemos? Boateng Va a jugar Eh... Varane Pim, pam, pum Vamos a poner a Cautiño Obviamente Bajamos a Tello Ahí está Subimos a Jalilovic Por Rafinha Y lo quiero poner Quiero poner a este hombre Busquets aquí Dejamos a Pogba Y quitamos a Roy Si vamos a meter a Cautiño A ver qué tal juega Su primer partido simulado ¿Por qué va a ser simulado? ¿Por qué simulado? Master Porque chicos Eh... Lo he pensado ahora Y ya que hemos ganado antes Eh... 0 a... 0 a cuánto Ha sido no 4 a cuánto 4 a 1 me parece 4 a 1 No quiero No creo que nos remonte en el partido Así que me voy a jugar Simulamos este partido Que no tiene importancia Vemos que nos tocan cuartos Y así jugamos el siguiente Contra el... Perdón Contra la Real Sociedad O pasamos directamente Al partido de cuartos De Copa del Rey Ya veremos Pero empezamos ganando el partido Con gol de Messi ¿Cómo está este hombre? ¿Cómo está Leo Messi? Lo que va a diciembre Y prácticamente todo Y se lesiona a Boateng Y se lesiona a Boateng Tío No me lo creo Se lesionó a Boateng Entra Piqué Tenemos defensas de sobra Ojito que empate en el partido No quiero perder Por favor No quiero perder Vale Por lo menos el empate ya me sirve La racha y victoria se ha cortado Pero no pasa nada Porque el empate ya me sirve Lo que no quiero es perder Un partido A poder ser Y vamos allá Que ahora toca poner a Jalilovic Hay que poner a Jalilovic rápidamente aquí Para que siga subiendo la media hasta 86 Ya veremos si lo sube o no Eso está por ver Aunque en momentos Pinta de que está a un nivel increíble Y que va a llegar a más De lo que es el tema de De la media Y además ahora está a punto de subir Un montón de cosas O sea está a punto de subir Un montón de cosas Y ahora vamos con los tiros Madre mía chaval Vamos allá Vamos allá que se viene un trozo de media Se viene un trozo de subida Vale Muy guay Ahí está La mitad Vámonos Que se viene ya Se viene prontito La media 86 Adelantamos dos días Y miramos ahora Un montón de cosas que tenemos Oferta de traspaso Oferta de traspaso Mercante de Stegen Tenemos a Stegen en el equipo también Nos sobran 22.264.000 De presupuesto salarial Red de prensa Grimal el torneo Jugador lesionado Eh... Tres meses Tres meses Tres meses Aceptamos Agrimal 12 y 2 años No tengo problema Tres meses chicos ¡Uh! Vale Vale Ojito a esto chicos Porque si queréis Que Luke Shaw Se vaya por digne Aquí tenemos La mejor oferta posible Ya que me pagan Un total de 30 millones Pero podemos subirle Hasta 40 y pico millones Por Luke Shaw Que es Un auténtico Dineral Así que vamos A esperar a esta Esta está muy interesante Si queréis que venga Digna el equipo Y además Por otro lado Se nos ha lesionado Boateng chicos Se nos ha lesionado Boateng Un total de tres meses ¿Qué quiere decir esto? Pues dos cosas Queremos decir Para superar la variedad Jugador Rueda de prensa Rueda de prensa Vale Va a hacer la rueda de prensa Elogiamos el equipo Ahí lo tenemos Y esto quiere decir Dos cosas chicos Por un lado Eh... De que hemos perdido Un central Para lo que queda Casi de temporada Vamos a dejarlo En eso Subimos a Luke Shaw Más o menos de momento Ponemos a pique por Varane Ahí lo ponemos Y aquí Esto nos da Opción A dos cosas Una es El hecho De que Fichemos De cada próximo capítulo A un central Joven promesa Para que cubra La baja de Boateng Por si acaso No lesiona Otro jugador O de lo contrario Nos la jugamos Sin ningún central Para lo que es Madre mía Tío Ya podría haber tocado Otro rival Ya podría haber tocado Otro rival O no la jugamos Chicos En el próximo capítulo Eh... A no fichar a nadie Aguantar con Con los que tenemos Los tres meses Depende de vosotros Pero ahora nos centramos En jugar El partido Contra la Real Sociedad Estamos como locales Para ellos Esa equipación también Le damos a jugar Partido Leyendas y minutos Despejados Uno puede ganar Esperemos Nosotros íbamos Con el debut De Coutinho Mientras lo utilizamos Y ahí lo tenemos Chicos Estamos En el cap No estamos Fútbol Club Barcelona Contra Real Sociedad Partido de Liga BBVA Y la novedad Y lo interesante De este partido Es que tenemos El debut de Coutinho Que posiblemente Llevará el dorsal Número 8 De Ander Siniestra Y si no lo lleva Tranquilidad Porque se lo pondremos Así que Ahí tenemos el mosaico Ahí tenemos la tabla Que este partido Está muy interesante Porque la Real Sociedad Es La C El segundo equipo O sea Iba a simular Yo no me acordaba Que era el segundo En Liga BBVA Y nos enfrentamos A la Real Sociedad Y digo Vaya Un equipo Que irá por debajo De la De la número 10 Que va Que va Que va Que va Que va La Real Sociedad Va segunda En Liga BBVA Y ha llegado A cuartos De la Copa El Rey Que nos enfrentaremos En el próximo capítulo Así que se nos vienen Partidos muy complicados Contra grandes rivales Adelantamos Adelantamos Y entre 2 1 arrancamos El partido Contra la Real Sociedad El segundo Contra el primero 2 al número 25 Que tiene Coutinho Así que se lo cambiaremos Y nada Primero para la vez Que toca Coutinho Veremos a ver A qué nivel rinde Esperemos que la media La puede ir subiendo Poco a poco Y ante todo Hay que ganar el partido ¿Cómo? Pues haciéndolo De la mejor manera Y como se nos da bien Hacer lo que es Con Leo Messi Con Leo Messi Que madre mía Como empieza Messi Madre mía Uh chaval Madre mía Como está Messi Media 96 Eh Está a un nivel Que los supera a todos Los supera a todos La tiene Coutinho Vamos Coutinho No la pierdas Si la pierdes No la pierdes Saca tu primer tiro Y la parada Del portero de la Sociedad En un momento Ocasión del número 1 Y luego Del nuevo fichaje Coutinho Que casi la clava Sacamos en corto Para Coutinho nuevamente Recorte Nos metemos Me meto Me meto Me meto Vaya presión Me están empujando Abrimos aquí para Untiti Para Suárez Y ahí está Ahí lo tenemos Ha llegado Prontito Además de Luis Suárez Que ya tocaba Que marcara Aunque no recuerdo Si marcamos en el capítulo Antiguo Pero me parece que no Y ya tocaba Marcar un golito Con Suárez Gran jugada Coutinho Que se le da A el señor Untiti Untiti Y da pase La muerte Para Luis Suárez Para que remate Un tiro muy flojo No sé como se le ha comido Eso parece que lo hemos engañado Diciendo Te voy a meter un traillazo Y de golpe Chuta flojito Uno hace en el marcador Esto pinta bien Vale Cuidado 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 Esta ocasión Muy peligrosa La saca Y el remate Final Y ojito chicos Porque tras haber marcado el gol Aparte de esta tarjeta media Que nos sacan sobre el pique No hemos creado más ocasiones ¿Por qué? Pues porque la Real Sociedad Está absolutamente encima Posiblemente de cara a la segunda parte Ya tengamos Más opciones de marcar Pero es que ahora O sea Me persiguen Mira, mira Me vienen hasta 2, 3, 4, 5 No tengo espacio No veo huecos Pero no pasa nada No pasa nada Porque los acabaremos encontrando Tenemos la victoria de momento Los 3 puntos son nuestros Y hay que acabar encontrando las ocasiones Así que Calma Mucha calma Y vamos a por todas No puede ser tío Pero como se va de pique tío Como se ha ido de pique tan fácil tío O sea le meto cuerpo Y consigue sobrepasar el cuerpo de pique Me he quedado flipado ahí Me he quedado flipado Pero tío Vamos a ver si podemos crear alguna ocasión más Porque tío Un poco lamentable Te has marcado el primer gol Ya no hemos creado ninguna ocasión más A no ser que ahora La reciba aquí Messi Saque el tiro Fusilazo de Messi Y castaña para adentro Castañazo y para adentro El remate de Messi Que el portero rubriero Tan fuerte caído Lo ha podido despejar para afuera Gol número 15 16 de Messi De la liga BBVA Y 2 a 0 chicos 2 a 0 marcador Final de la primera parte La cual ha sido de muy poquitas Muy poquitas ocasiones O sea Literalmente muy pocas ocasiones Más nuestras que suyas Dentro de lo que cabe Lo que ha estado haciendo Una presión muy alta Y no podía pasar del centro del campo Pero a fin de cuentas El resultado nuestro Hemos tenido más ocasiones Así que de momento Justa victoria para nosotros Arrancamos segunda parte Vamos a por más goles No puede ser tío No Madre mía tío A ver A ver A ver A ver A ver Porque me estoy empezando a alterar Me estoy empezando a alterar Porque no puedo crear ocasiones Tío Vámonos Messi Vámonos Messi Mira como me cierran Mira como me cierran Pero me voy Vamos Neymar Me cago en su vida El portero Para donde el portero Pero que tío Me está costando la vida Me está costando la vida Porque está haciendo una presión Increíble Cambiamos de jugador La tiene un titi Pégale Vamos Vámonos un titi Vámonos un titi Que marca su gol Número 2 o 3 En lo que va de temporada Porque ya ha marcado un gol Así que viene de perlas Que marque Y además de la manera Que lo ha hecho Así que Marcamos con un titi Tenemos el 3 a 0 Y esto es muy raro Es un partido muy raro Porque por lo menos llegamos Creamos ocasión Y marcamos Porque ellos No paran de hacer Todo el rato Esto El pase 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 Y cuando la recibo Se me echan encima Como lobos Grande Coutinho Y vámonos Vámonos para Mira veis O sea que no No sale ni un pase No sale ni un pase Vale ojo 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 Se ha ido de todo Si el remate Y para donde dejé A tío Se ha ido de todo Mi equipo tío Se marchó De todo mi equipo Y tío Que partido Más raro estoy viviendo Que partido Más raro estoy viviendo Abrimos rápidamente Para ahí Abrimos para Coutinho Es que tío Me cago en la puta Macho Pero Pero como se lia Con la pelota Coutinho tío Vale Vamos Ahí la tiene Neymar Recorte Para atrás Para Pogba Para Coutinho Que saca el tiro Y la para el portero Por lo menos Coutinho Alguna vez Tira la puerta Es lo que está buscando ahora Y tío Increíble la real sociedad O sea Increíble La presión Que me hace la real sociedad Porque me cuesta Mira 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 Me cuesta Un huevo Porque me sale uno Si no otro Si no otro Si no otro Y si no Mira 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 No veis O sea Fijaros que presión me hace Como sale la contra Por cierto Increíble Pero recuperamos rápidamente Y otra vez la recuperan ellos Y está Messi en el suelo Está Leo Messi En el mismísimo suelo Por favor No quiero lesiones No quiero lesiones La tiramos para Pogba Para Neymar Ahí la tienes Vamos Neymar Recorte Centrico Vamos Suárez Nos rematará La recibe aquí Coutinho Podría haber marcado Y hubiera sido la hostia Pero no ha querido No ha querido Y hoy parece que es el día Y ahí lo tenemos chicos Final del partido Nos llevamos la victoria Por el 3 a 0 Pero ha sido un partido De los más extraños Y de los que más Me han costado Porque tío Defendía muy bien La real sociedad Pero chicos Hasta aquí ha llegado El capítulo De hoy hemos tenido algún tiro Que otro De De por un lado El señor Coutinho El próximo partido Jugará sin duda Lo que posiblemente Jugará es Champions Bueno iremos turnando Como hacíamos con Lenny y De Gea Y De Gea Pues iremos turnando A De Gea y a Ter Stegen Entre ellos Que por cierto Lo voy a colocar ya Jugaba lesionado Leo Messi 5 días Menos mal que se lesiona Poca cosa En su lugar Que jugará Pues mientras tanto Jugará el señor Halilovich Porque va a jugar Aquí Royce Dejamos a Messi Descansando Por Munir Sacamos a Ter Stegen Por De Gea A Dybala Por Luis Suárez Mantenemos A Neymar Y ya veremos Qué cambio Hacemos más Pero lo importante Es que chicos Hasta aquí Llega el capítulo Recordar En los comentarios Ponerme Si queréis que hagamos El cambio El cambio De Luke De Gea Por Tigne Y tenemos La oferta Que nos ha enviado El Suenzi No sé qué equipo Ha sido No me acuerdo Ya el equipo Que ha sido Pero Nos pagan Más de 30 millones Por él Por otro lado Tenemos El hecho De que vamos A vender a Tello Y que traemos De recambio Por Cristian Tello O sea que Extremo derecho Joven Promesa Para ser suplente Messi Traemos al equipo Y por último Si queréis Que traigamos A un central O cualquier otro Fichaje Me lo ponéis También en los comentarios Así que Un placer Muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Chaito Chaito Chaito